En este seminario tenemos seis expositores que están tocando temáticas bien interesantes que son contingentes a todas las problemáticas de la salmonicultura actualmente en Chile. La presentación del día de hoy se basó principalmente en el trabajo colaborativo que estamos realizando con BIC en poder trabajar con el sistema de Machine Learning para poder establecer valores cuantitativos y no semi-cuantitativos como se hace la histología o histopatología actual. Se mostró la fortaleza técnica con la cual cuenta BIC. Somos una empresa que estamos a la vanguardia de la investigación de enfermedad emergente. Estuve muy contento de estar aquí en esta conferencia porque fue agradable ver los problemas principales de la industria en Chile y cómo la gente está empezando a lidiar con ellos. Pero es también agradable ver que hay investigación aquí que es capaz de lidiar con ellos. Es una excelente oportunidad para dar a conocer las últimas investigaciones que estamos realizando. De esta manera la industria posee información nueva que le permite ir tomando decisiones que sean oportunas para sus siguientes ciclos. Los temas que se han tratado hoy día han sido súper relevantes. Son temas atingentes a lo que nos está pasando en este momento en la industria. Salmonful se ha caracterizado en los últimos años de siempre estar en estos eventos. Yo creo que es súper importante el apoyo en general tanto de Salmonful como de otras empresas y otras plantas. El ambiente es fantástico, la organización es fantástica, es muy bueno. Estoy muy impresionado por esta conferencia.